En el caso La Línea, Salvador González alias Eco continuó su declaración este martes ante el juez Miguel Ángel Gálvez y reiteró que los entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Valdetti tenían participación en la estructura, así como Claudia Méndez quien fungió como intendente de aduanas y ahora permanece detenida. Aunque alias Eco dijo que a Pérez Molina y a Valdetti nunca les entregó dinero en efectivo personalmente, figuraban en los listados de las personas que recibían comisión por los sobornos que se hacían en las aduanas. Aseguró que era el receptor del dinero en efectivo de la estructura, a pesar de eso dijo que solo tenía conocimiento del 61% de los recursos que se manejaban e insistió que del total del dinero, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti eran los poseedores del 50% que a veces se entregaba cada semana o cada 15 días. De ese 61%, un 22.5% sería para Pérez Molina, otro porcentaje igual para Valdetti, un 5% para el ex secretario privado de la vicepresidencia y ahora prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, un 2% para González y otra parte más para la ex intendente de aduanas Claudia Méndez. Reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Patsán.